Antes de... para continuar con la presentación, voy a tomar unos minutos primero para presentar quiénes son los pueblos aborígenes en Canadá. Van a ver durante las fotos que los pueblos aborígenes en Canadá se encuentran dispersos en una gran distancia geográfica, sobre 10 millones de kilómetros cuadrados. Entonces tenemos pueblos en la costa atlántica, en la costa pacífica, en el norte del Ártico, y pueden ver a través de las fotos que las condiciones climatológicas también varían mucho. Muchos de estos pueblos han sobrevivido por miles de años con temperaturas que van desde sobre 40 grados centígrados en el verano, hasta menos 50 grados centígrados en el invierno. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades reconoce tres tipos diferentes de poblaciones aborígenes en Canadá. Las primeras naciones, anteriormente conocidas como indios americanos, los Inuit, tradicionalmente habitan en el norte, y los Metis. Según el censo de 2006, vamos a tener un censo en el 2011, la información completa la tenemos para el 2006. Los pueblos aborígenes representan aproximadamente 4% de la población canadiense. Cerca de 850 mil de ellos se identifican como primeras naciones, un poco más de 50 mil se identifican como Inuit. Tenemos comunidades, como ya dije, en todo Canadá. Las primeras naciones tienen, aunque la lámina dice 627, tenemos 633 comunidades diferentes, mientras que los Inuit tienen aproximadamente 50 comunidades distintas. Geográficamente, muchas de las comunidades están aisladas. Más de cerca del 60% de las comunidades... Cerca del 60% de las comunidades Inuit y 35% de las comunidades de primeras naciones. Nosotros llamamos acceso terrestre difícil. Para que tengan una idea, muchas de estas comunidades tienen acceso terrestre solo durante el invierno o solo durante el verano. En el invierno, cuando se pueden utilizar las vías de hielo, las carreteras de hielo, o en el verano, cuando es posible pasar sin dificultades de nieve. Muchas del resto de las comunidades solo son accesibles por aire. La gran mayoría de las comunidades, 60% de las comunidades de primeras naciones y 40% de los Inuit, son comunidades relativamente pequeñas. Estamos hablando de 500 habitantes o menos. Igualmente, hay comunidades que son muy grandes. Tenemos comunidades de casi 10.000 habitantes. Aunque habitualmente se encuentran un poco más al sur. Tengo en la lámina de esta ley de Estado algo que dice legados históricos. Es muy importante intentar entender cuál ha sido la relación histórica de los pueblos aborígenes en Canadá con el gobierno de Canadá. No solo fue la posición de las tierras, no solo ha sido el colonialismo, sino en el principio del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, hubo una fase de la historia que se llamaba internados o escuelas residenciales, en las cuales básicamente los niños eran llevados a escuelas y alejados de sus familias. Todo esto ha sido cambiado, ha habido una disculpa oficial del gobierno, pero aún así existe un trauma que persiste en muchas de las comunidades. ¿Cuál es la situación sanitaria actual de los pueblos aborígenes o indígenas en Canadá? La situación ha ido mejorando a partir de 1980 cuando políticas específicas han comenzado a implementarse. Notablemente vemos que ha habido cerca del 15% de mejoría en la calidad de... La expectativa de vida. Me confundo entre el inglés y el español, disculpen. En la expectativa de vida, pero aún así hay una desigualdad visible en la diferencia de años. Las primeras naciones tienen cerca de 7 años, menos una menor expectativa de vida, y las pueblos inuites tienen cerca de 13 años de diferencia en la expectativa de vida cuando lo comparamos con el pueblo canadiense. Lo mismo vemos con la tasa de mortalidad infantil. Aún cuando en general en Canadá es muy buena, hay una diferencia considerada cuando vemos que es el doble en la tasa de mortalidad infantil en los pueblos de primeras naciones y tres veces mayor en los pueblos inuites. Voy a mostrar solo algunos de los indicadores que me parecen importantes para demostrar cuál es la situación social, económica y de salud de nuestras comunidades y por qué nosotros hablamos de una desigualdad con el resto del país. Tenemos brotes persistentes de tuberculosis. Aunque en Canadá tiene una de las tasas más bajas que he podido identificar, la más baja tiene 0.9 casos por cada 100.000 habitantes para la población general, los pueblos de las primeras naciones tienen 33 veces más casos de tuberculosis y los inuites tienen 127 veces más casos de tuberculosis. Como todos sabemos, tuberculosis es una enfermedad social y refleja los determinantes sociales de salud. La incidencia de diabetes es 3.8 veces más alta en las primeras naciones y para el grupo de encima de 45 años, uno de cada tres adultos tiene diabetes tipo 2. Las tasas de cáncer han ido aumentando y están alcanzando aquellos niveles conocidos dentro de la población canadiense y tenemos situaciones que nos hacen ver que tenemos problemas que tienen que ser resueltos en cuanto a salud mental. Se evidencia por la alta incidencia de suicidios que vemos entre los jóvenes. Rápidamente voy a hablar específicamente de cada uno de los dos grupos, mostrar sus ubicaciones, su ubicación geográfica, mostrar sus culturas y mostrar cuáles son lo que los hace particulares a cada uno de ellos. Este mapa representa solo las primeras naciones y cómo están distribuidas a través de Canadá. Evidentemente tenemos un gran número de comunidades distribuidas a todo lo largo y ancho de Canadá, incluso tenemos muchas comunidades en el norte. Las primeras naciones son un grupo diverso. Existen más de 50 naciones propias y cada una tiene una historia que es diferente, cultura diferente, una lengua diferente. Por lo tanto tenemos 50 lenguas de primeras naciones dentro de Canadá. La población es joven y es pujante. Es el grupo de más rápido crecimiento dentro de Canadá y más de la mitad de nuestra población tiene menos de 25 años. La Asamblea de Primeras Naciones, el grupo que yo represento, es una organización nacional sin fines de lucro que representa a todas las primeras naciones, a todos los individuos. No importa si viven en la ciudad o en reservas, no importa hombres, mujeres, no importa si están registrados como indios o no. Entonces sean considerados primeras naciones, se identifiquen como primeras naciones y sean reconocidos por sus comunidades y están siendo representados por nosotros en todo momento. No voy a ir a por todas las listas de las funciones, voy a mencionar las más importantes. La Asamblea de Primeras Naciones defiende los intereses de las primeras naciones y facilita la discusión nacional y regional para compartir la información, las opiniones y las perspectivas. ¿En qué se traduce esto? Nosotros tenemos una línea directa con las comunidades. ¿Me salté? Tenemos una línea directa de información con las comunidades. Las comunidades a su vez tienen representantes regionales que informan a un nivel central en la Asamblea de Primeras Naciones. Ellos tienen la capacidad de darnos mandatos. El mandato es obtenido por votación popular, es puesto hacia una asamblea, la asamblea decide si esa es la dirección en la que queremos que nuestros esfuerzos estén asignados y una vez que el mandato es dado, sube a un comité ejecutivo y es obligado en nosotros, personas como yo que tienen un mandato directamente en salud pública y tienen una lista de distintos problemas que hay que solventar. Para hacer eso trabajamos en conjunto con quien necesitemos trabajar, sean ONGs, sean las regiones, sean gobiernos locales, sea el gobierno nacional, sea Salud Canadá. Las primeras naciones tienen derechos inherentes que les otorgan el control para tomar las decisiones que afectan a sus vidas. La asamblea de primeras naciones apoya la aplicación de esos derechos por medio de normas claras, como la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La opinión de las primeras naciones es que el proceso de reparación y bienestar comunitario verdadero solo se logra mediante la autonomía y la autodeterminación. Esto es sumamente importante. Cada una de estas comunidades es autónoma en decidir qué dirección quieren para el futuro. Nosotros trabajamos para lograr que cada una de ellas tenga la capacidad de decidir y tomar control sobre los programas de salud y sus programas sociales. Para hablar ahora de los Inuit, el segundo grupo que estamos trabajando hoy. Esta presentación fue realizada por Elizabeth Ford. Ella es representante de Inuit Tapamericana TAMI, la organización nacional fines de lucro de los Inuits. Es la contraparte de la Asamblea de Primeras Naciones. Desafortunadamente, ella no pudo acompañarnos el día de hoy. Me pidió que presentara sus láminas. Dentro de los Inuits en Canadá, es muy importante también reconocer nuevamente que la cultura Inuit es única y viviente. Son muy ricos en tradiciones orales, en culturas, en cuentos, en historias, en música, en lenguas propias. Tenemos que tomar y tenemos que considerar que lo que los identifica es su conexión con el mar Ártico, con el hielo y con la tierra. Esto, lo que está representado en amarillo es el Nunangat. Nunangat es una palabra Inuit que significa su territorio, incluyendo el hielo y las aguas. Ellos tienen, como podrán ver en la parte ártica, colindan con los Estados Unidos, con Rusia y con Greenland. Esta lámina representa los cuatro grandes territorios en el norte en donde viven los Inuit, Nunavialut, Nunavut, Nunavik y Nunavut. Igualmera, y muy parecido a lo que hace la Asamblea de Primeras Naciones, ITK representa y promueve los intereses de los Inuit en una variedad de cuestiones y desafíos, como desafíos ambientales, sociales, culturales, políticos y relacionados con la salud. ITK o la organización nacional que representa a los Inuit no implementa ni financia programas, sino que es la organización nacional que actúa en defensa de los intereses de los Inuit. Ahora, vamos a hablar de lo que nos trajo a la presentación y a la reunión del día de hoy, servicios de salud aborígenes. Para eso, le doy el paso a Michelle. So, the Government of Canada has a long history in the provision of health services for indigenous people. In fact, the first medical superintendent for First Nations and Inuit health services was established in 1904. While the scope of services has increased significantly since the first outpost nursing station, which was established at the turn of the 20th century, it was not until 1988 that the federal government introduced a policy to transfer responsibility for services delivery to First Nations and the Inuit. Today, there is a mix of responsibility between the federal government, First Nations, and the Inuit and provinces and territories. Indigenous health delivery has evolved over the past century to a tripartite share responsibility between First Nations and the Inuit, the federal government and provinces and territories. Canada has a universal health care system where medically necessary health services, meaning the hospital and the doctors, are managed directly by provinces and territories under the five principles of the Canada Health Act. in exchange for federal funding for these services. As a result, provinces and territories provide all medically necessary services to all residents, including First Nations and the Inuit. They also provide public health services off-reserve, along with a variety of continuum care programs. Canada's constitution states that the federal government is responsible for health services to First Nations and the Inuit. However, the federal role in indigenous health services delivery is limited to services on-reserve and on-inuit communities. Since the last 1970s and 1980s, as a result of the Indian health policy and the health transfer policy, First Nations have become much more involved in the management and delivery of health services. Under the same policy, the federal government transferred responsibility for health services in the three northern territories of the Yukon, the Northwest Territories and Nunavut. In fact, the former minister of health of Nunavut, the Honorable Leonor Agluka, is an Inuit and she's now our minister of health for Canada. The First Nations and Inuit health branch strategic objectives is that First Nations and Inuit communities and individuals receive health services and benefits that are responsive to their needs so as to improve their health status. The primary area of mandate includes ensuring access to health services comparable to other Canadians living in similar geographic locations, assisting First Nations and Inuit to address health issues and finally, building strong partnership with First Nations and Inuit involving provinces and territories. Federal health service coverage of First Nations and Inuit is not a straightforward paradigm. In the case of First Nations living on reserve, Health Canada either delivered directly or funds First Nations to deliver primary care in 130 remote and isolated communities and public health programs in all of the 627 communities. In both First Nations reserves and Inuit communities in the territories, Health Canada funds close to universal access to home and community care and community-based health promotion program. All other health services to Inuit living in the territories and in northern Quebec are funded to the territorial and provincial government. Finally, the Inuit territory of Nunatsiavut in Labrador is self-governing and fully manage all health services. It's the first Inuit group who is under self-government arrangement now. Then we have the non-insured health benefits covering pharmaceutical kind of, medical supplies and equipment, medical transportation, dental care, optometric care. It is the most accessible Health Canada program offered to all status First Nations and recognized Inuit, regardless of their residence, income, and without the requirement of co-pay or client contributions. Canada, Indigenous health services are not without the challenges. As mentioned, there is a high disease burden within the indigenous populations. Cost pressures continue to challenge the system from areas such as the high cost of drugs, providing services to remote and isolated locations, new technologies being introduced, a high growth rate in the population, and impact of provincial and territorial changes to their health systems as they attempt to improve and control costs. There is also a need for clarification of jurisdictional role and responsibilities. To address these and other challenges, the priority areas of action focus on disease prevention and health promotion, addressing issues of access and improving the quality of care and on improving the collaboration between the provinces and territories, the First Nations and Inuit, and the federal government. As I said earlier, unlike First Nations, most health services provided to Inuit come from the provincial or territorial governments rather than the federal. Due to issues related to geography and just if you remind the map that Diego showed us, community size, program design, capacity, language, and cultural barriers, health programs and services are more limited for the Inuit. As a result, the majority of Inuit people have to travel hundreds or thousands of miles by plane to larger cities and territories or to certain cities to receive medical or hospital care. Health Canada works directly with First Nations and the Inuit in a number of significant ways. As mentioned earlier, due to the health transfer policy, 97% of First Nations manage some or all of health services in their communities. National and regional First Nations and Inuit organizations are consulted regularly as policies and programs are developed or changes made to them to ensure that they meet their needs. As a number of Indigenous health professionals have increased, like Indigenous nursing and physician associations, have developed capacity to be involved in an advisory role to programs. And finally, you may have heard that just this year, a couple of months ago, the Government of Canada has signed a landmark agreement with the First Nations in British Columbia where all health services will be transferred to a new First Nations health authority who will be responsible for the delivery of all health services to First Nations in that province. This tripartite agreement is an example of a vision of the future where First Nations own their own health services. They will be working closely with provincial partners and the Federal Government role will be primarily a role of funder. Canada has been transferring responsibility for management and delivery of health services to First Nations and to Inuit for over 25 years. As you can see by this chart where the dark blue represents First Nations or Inuit management of health services, the majority of services have been transferred. The services still provided by Health Canada are primarily regional level services like environmental health, some public health nursing and in provinces like Manitoba and Ontario, the primary care nursing services in remote and isolated communities. The federal government's longer-term focus is on services linkages and integration with provinces, increased First Nations control and management of health services, improving the quality of the service we offer so that they are effective, efficient in response to the needs of First Nations and Inuit, and addressing major program services gaps. So now I will turn to Debra or to Diego. Okay, to Diego. Desde hace 20 años, se reconoce que hay un problema con los recursos humanos para la salud en los pueblos indígenas en Canadá. En 1984, se creó un programa de carreras de salud para indígenas e inuits con el fin de fomentar el ingreso de los estudiantes en carreras del área de la salud. En 1996, se recomendó que exigiera la incorporación de 10.000 profesionales de salud aborígenes al sistema de salud. Y en 2004, los primeros ministros serían de análogo a gobernadores de cada uno de los estados y líderes aborígenes aprobaron la creación de la iniciativa de recursos humanos aborígenes para la salud, en inglés conocido como ARI. Y este es el programa que nosotros trajimos para la presentación y queremos presentar a ustedes. Involucra la creación de posibilidades para que personas de descendientes de primeras naciones y inuit tengan acceso a los programas de educación necesarios para crear ese recurso humano indígena que necesitamos y que pueda cubrir las características culturales y las características específicas de cada una de nuestras comunidades. ¿Cuál es la situación del programa todos estos años después? A pesar del éxito y del crecimiento, las cantidades absolutas aún son reducidas y esto lo vamos a ver posteriormente en un cuadro. Según el Censo de 2006, en el área de la salud trabajan 21.800 trabajadores de la salud de descendencia indígena. Esto representa solamente el 2.15% de todos los trabajadores de salud en Canadá. Es decir, los trabajadores de salud de descendencia indígena siguen estando subrepresentados en Canadá comparado con el 4% de nuestra población. solo un tercio de estos profesionales reporta que está trabajando en las comunidades de primeras naciones o inuit. Es decir, tenemos mucho menos individuos que aún después de graduarse tienen la oportunidad de regresar. Múltiples razones para esto y esto lo vamos a ver también un poco más adelante. Entre 1996 y 2006 la cantidad de profesionales de la salud de aborígenes aumentó 246%. Nuevamente vamos a ver el cuadro y se los voy a dejar a la libre interpretación de cada uno de ustedes. En el cuadro vemos en la última columna dice el número total de profesionales después de 10 años de programa. Vemos entre la paréntesis está el porcentaje de crecimiento desde el 96 al 2006. pero cuando hablo de cifras absolutas es porque tenemos que tener cuidado también cómo interpretamos esto. Podemos ir por ejemplo a dietistas y nutricionistas donde parece que hay 460% de incremento pero eso se traduce en apenas 115 individuos cuando estamos hablando de 680 comunidades a nivel nacional. Algunas de estas comunidades sí pueden ser muy pequeñas y podemos tener probablemente un profesional que abarca varias de ellas pero aún así nuestros números absolutos necesitan aún más trabajo y más esfuerzo de nosotros. Otro de los ejemplos son los médicos especialistas en los que tenemos 75 hoy en día subiendo desde 25 hace 15 años hoy en día los números son de 1996. Ha habido un gran aumento es muy importante y es considerable pero aún así no podemos atender las capacidades de la población de la que estamos interesados. Los desafíos de la iniciativa y creo que antes de entrar en esto es importante recordar algunos de los comentarios de nuestros presentadores anteriores igualmente los comentarios identificados por Michelle cuando abrió la presentación. Muchos de estos creo que tienen eco en casi todos nuestros países y evidentemente tuvieron eco en las últimas dos presentaciones. Tenemos como desafíos la escasa representación de trabajadores indígenas dentro de la fuerza laboral, la falta de acceso a la atención culturalmente segura. Eso significa muchas de las posiciones de trabajadores de salud que se encuentran trabajando actualmente dentro de nuestras comunidades no son no tienen ninguna descendencia indígena y no solamente eso, muchas de las personas probablemente nunca han estado expuestos a un entrenamiento que les permita ofrecer la mejor atención a los pacientes que tienen dentro de estas comunidades. Tengo que reconocer Health Canada, Salud Canada, el departamento ha estado empujando muy fuertemente para ofrecer entrenamiento para poder disminuir el número de malentendidos que pueden ocurrir por no tener la sensibilidad cultural necesaria para atender a los pacientes. La mayor parte de la atención profesional está a cargo de profesionales no aborígenes. Hay escasez y dificultades con el reclutamiento y la retención de los profesionales y esto representa un problema y se refleja en algunas otras de las cosas que tenemos en esta lámina. Presenta un problema porque muchas de las comunidades como dije están aisladas son sitios donde probablemente hay muy difícil acceso y esto representa que no hay facilidad de conseguir cualquier tipo de insumos no hay facilidad para viajar si tenemos un profesional con hijos la escuela puede ser solo escuela primaria pero no hay escuelas secundarias dentro de la reserva si estamos hablando de un grupo de enfermeras probablemente es una sola enfermera dentro de una comunidad entonces no tiene el soporte de un grupo de profesionales que puedan cubrir en caso de necesidad que le permita salir y mantener entrenamientos continuos dentro de su profesión no solo es reclutamiento sino es la dificultad una vez que están ahí de poderlos mantener dentro de estas comunidades tenemos ya hablé de la escasez de oportunidades de formación continua a menudo los salarios de los trabajadores de la salud son más bajos que en las comunidades aborígenes pero esto es por algo que mencionó Roy Michelle y es de viva jurisdicciones estos trabajadores son asalariados por el gobierno federal entonces su trabajo su salario es igual para cualquier trabajador de este ministerio que esté en cualquier parte de Canadá pero ellos pueden estar trabajando dentro de una provincia en donde los médicos asalariados por la provincia están ganando más mientras se encuentran en un área similar entonces evidentemente cuando hay competencia cualquier profesional prefiere irse con el salario más alto la tasa de crecimiento del sistema de salud en las primeras naciones cuando estamos hablando de recursos económicos es aproximadamente 3% al año mientras que para el sistema canadiense 6% entonces regresamos nuevamente a la desigualdad en la asignación de recursos una desigualdad que podemos ver se refleja en todos los aspectos de salud de los que hemos hablado hasta ahora el área geográfica es extensa las comunidades son pequeñas y hay poca infraestructura para apoyar a los recursos de salud y la disposición de los institutos postsecundarios incorporar y ayudar a los estudiantes aborígenes esto ha cambiado es parte de lo que en la iniciativa de la que vamos a hablar ahora ha tomado en cuenta y ha habido un gran empuje para solventar esta situación hoy en día incluso tenemos universidades que reservan cupos dentro de las carreras de medicina y enfermería para estudiantes indígenas i would now like to provide you with some detail on the aboriginal health human resources initiative that diego spoke about recently the aboriginal health human resources initiative as you know grew out of an agreement between canada's first ministers that's the prime minister and the premiers of all the provinces and territories and the aboriginal leaders in canada that responded to the need to address issues related in this area and the overall goal was to put in place foundations for long term system change in the supply demand and the creation of supportive environments for first nations and inuit in health human resources and so we were really trying to change the way the system was working so that there were in the long term we wanted to increase the control of first nations and inuit in the delivery of their health services to their communities what we we set aside five different goals one was increasing the capacity of first nations and the inuit in health human resource planning because as you heard first nations and inuit manage the majority of all health services that are provided in their communities but there is a need to increase their own capacity obviously we wanted to increase the number of first nations and inuit people entering and completing health careers and the word completing is very important people often would enter but they never stayed throughout university to ensure that community based workers and in Canada there are approximately in addition to health professionals working on reserve doctors and nurses there are also approximately 8,000 allied health workers who come from the community and who do work in areas like addictions in mental health in general health promotion in diet working in diabetes working in home care a great number of these people didn't have all the certifications that would help them improve the care they were providing so we wanted to facilitate increasing certifications and skills we also wanted to increase the capacity of communities through having health managers trained and certified to better manage health services and then we wanted to all of this to increase retention of health providers by providing a more stable workforce and environment this chart and I know is a bit difficult to read really describes the health human resources approach that we have been taking and we call it the health career path but it really starts with getting children in primary and secondary school interested in becoming a health professional or working in a health career in Canada overall only about 5% of all people in Canada choose to enter the health field and would like to enter the health field and so we need to get First Nations children interested in that so and I will speak to how we're doing some of that and so we get them interested and then we want to get them to saying yes I'm going to go into a health career and once they say they're ready to go into a health career we need to have the post secondary institutions the universities and colleges ready to accept the indigenous students within their programs and I'll speak to some of the things that we're going to be doing there and they need to stay in their programs once they graduate we want them to work within the obviously the indigenous communities and we want to retain them and have them be role models for the young children who want to go into health careers so we also have to provide some of the supportive working environments so that's a little bit about how all of this fits together so it's a circle and because we can keep on going because as you know people change so what I'd like to do is explain a little bit more about some of the activities we now have in place in partnership with the First Nations and the Inuit people in terms of the activities that we're funding the first as I mentioned was planning activities and one of the most important things we realized is that we had to initially support the capacity of First Nations and Inuit organizations at the national such as the Assembly of First Nations and regional levels because there are regional indigenous organizations to participate in and promote health human resource activities because these activities that were being done had to meet the needs of the indigenous population and so it was essential that they participated in the discussions and in the planning of how the program would be implemented as a result in every in each one of our areas and nationally there is an advisory committee made up of the indigenous populations and the federal government in that area who determine within the scope of the program what activities would be conducted in their area and they make the decisions and select the activities jointly together again we are also then also supporting them in developing human resource plans for their area sometimes just for their community maybe a larger community or in conjunction with the provincial health services so that the provincial health services are also responsive to the human resource needs of the First Nations we are working to develop a community based health human resource planning toolkit because people have said we need some more tools to help us do that planning at the community and regional level so we have been working with a group of First Nations advisors from the communities to say this is the type of information we need to help us plan best to meet the needs of our people we are also involving the provinces and territories and other federal departments to ensure that they collaborate and we can leverage our investments so we put in some money but some of the other departments and places can put in some more and we can get more bang for the buck as they say we are also holding what we call knowledge exchange sessions because we have many projects that are going on across the country but if they don't tell people what they've been doing and the lessons they have learned from them then they just are limited to one spot so we bring people together from across the country on a yearly basis on a topic and exchange the learnings that they have had from that area last year's was on the use of distance education to train health workers and we showcased how telehealth can be used to train a number of different health certificates in home care in addictions in a number of different areas and many of those programs are run by the First Nations themselves so in terms of some of the initiatives now moving into the area of increasing the health indigenous health professionals as I said the first thing is really focusing on health career awareness getting children recognizing that they can too be involved in a health career they can be a doctor they can be a nurse and they could be a nutritionist we have developed a number of First Nations and Inuit specific health career promotion tools and resources we have videos we have booklets we have some that are national we have some that have been developed right in the communities themselves have developed tools there is a national role health professionals go to communities and tell them this is what it's like to be a nurse or a doctor to encourage people we support math and science camps at the primary level because as many of you for a period of time and then can go straight into their nursing or medicine and it gives them that confidence and the training they need some other areas that we've been closely involved in is in as we said cultural competencies is important not just for the physicians and nurses and other health professionals who are non indigenous and that's critical because we're not going to have all services provided to indigenous people by indigenous people at this point for the next little while because it's going to take some time but in order to ensure that the services were provided in a much more culturally safe manner we have worked very closely with the Indigenous Physicians Association of Canada the Association of Colleges of Medicine in Canada Indigenous Nurses Association and the Association of nursing schools in Canada and each of them have together and jointly because they had to make some modifications developed core competencies for both physicians and nurses in cultural competency and at this point in time all of the medical schools as well as the nursing schools are in the process of changing their curricula to implement these core cultural competencies with the intent that all doctors and all nurses eventually in Canada will graduate with a cultural competency as part of their curriculum rather than having to be outside and this is a way we are looking at changing the system so that it isn't just an add on to what is being done and what is taught in medical school in addition the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada which gives the license to medical specialists has also implemented and developed these core competencies and are now requiring core competencies in a number of specialties as part of their continuing education and but we also do support cultural orientation and support programs at a number of different areas because we've got students and people working in the field who are not benefiting from these and if anyone is interested I brought copies of all of these documents with me so you could see what those competencies look like and the other area we wanted to look at was the management and the supportive environments within First Nations Health Services and when we started looking at what got Aboriginal people and Indigenous people to come to work in their communities or even non Indigenous people what kept them there so that they didn't leave so quickly was that communities with strong qualified health managers who are Indigenous themselves were able to recruit and retain staff develop more effective programs that met the needs of their people and they built better relationships with the external health system and the other services in that social services in the community and so for a period of three to four years we worked with a committee of all health managers First Nations health managers in Canada and they developed a competency framework for First Nations health managers and I have a copy with me that is culturally competent for them because they wrote it and they developed it and they said this is our role and these are the competencies that we need to do our job and to do it well to provide they also then formed a national association and this is just a brand new association but they are also have also developed a certification for an aboriginal or indigenous health manager and so in the long term these health managers will also be certified as meeting all of their competencies and to support that we are also helping to fund some of the training so how have we done and I'll try and speed it up a little bit I think we've made some really good inroads I think as Diego has said the 2011 census hasn't come out yet so we don't know how how far we've gotten but we have made some significant inroads we have supported 2200 indigenous students in various health careers the majority of those are in nursing medicine and dentistry we provide the funding to an indigenous organization who then supports the students through bursaries and scholarships we know that the majority of the students there is always some drop out but the majority of students complete their course of studies and they also have said that 90% of them have said without that bursaries and scholarships they could not have finished their careers their education so they found that was absolutely critical to them as Diego had said when we started this initiative there were only there was only one of the 17 colleges of medicine in Canada that set aside seats for aboriginal students oh no I'm sorry two did and now 12 have set aside special seats for aboriginal people and in fact there are two universities the University of British Columbia in the far west and the University of Ottawa in the capital where we are seem to be in competition to graduate the first one to graduate 100 medical students and they're both indigenous and they're both getting really close to that number as I said the specialists are also requiring cultural competency which which is really breaking through as a former deputy minister of health in Canada says breaking through that glass ceiling and that kind of hitting the old boys club because it was really tough to break through to get the physicians and the colleges to say this is something that's really important and by them requiring continuing education in this area to maintain licenses it just means that care is going to have some of those that care is going to be much more culturally safe we've trained about 450 health managers in some of their competencies we've trained 570 of community based workers to obtain their certification there are many more to go we put in place 77 post secondary education student support programs we've had 72 university bridging and access programs we've also facilitated the development of curricula in a number of different areas to incorporate a cultural competency or to make sure that the curriculum is reflective of the individual situation so for example if it's in a personal care worker make sure that the examples are reflective of where people live and not in the middle of a big city but maybe in a first nations reserve to make it more of their own because when the curriculum also like the cultural competencies we're introducing when those curriculum people can see themselves in the curriculum it's meaningful to them it keeps them in the universities and it keeps them in their programs and we've had about 7500 students go through health career fairs so we we've accomplished a lot but we also know there's much more to do Diego I'll let you para concluir como vemos desde las primeras naciones como vemos el resultado de la iniciativa que pensamos de lo que ha logrado la iniciativa admitimos la iniciativa ha sido un esfuerzo conjunto que ha tenido mucho trabajo ha tenido participación y ha sido consultada con las primeras naciones lo cual ha sido sumamente positivo y ha mejorado la capacidad de recursos de humano para la salud en las comunidades de primeras naciones aún tenemos limitaciones si las vamos a nombrar aunque creemos que en todas estas estamos trabajando primero debemos fortalecer las alianzas con las organizaciones indígenas con la asamblea de primeras naciones las organizaciones facilitan el contacto y tienen un contacto mucho más directo con la realidad local organizaciones muy importante segundo las regiones sus propias gracias gracias Cada uno tiene una necesidad que es diferente. Cada uno tiene lo que nosotros llamamos trabajadores de salud tradicionales, curanderos, como lo queramos traducir al español. Hasta ahora, esa realidad no ha sido reflejada en esta iniciativa. A nivel local, hemos tenido historias de éxito en donde los trabajadores en la medicina moderna logran coordinar esfuerzos y proveer muchos mejores servicios. Tenemos historias en sitios donde sencillamente no han logrado establecer contacto. Ahora, ¿cómo ven los Inuit el resultado de la perspectiva? Tenemos muchos parecidos, así que voy a resumirlo rápidamente. Ellos dicen que cada región Inuit ha recibido fondos para llevar a cabo los proyectos impulsados en cada una de sus regiones. Con este financiamiento, la Organización Nacional Inuit y cada una de sus cuatro regiones, creó un marco y un plan de acción que es del 2011 al 2021 para mejorar los recursos humanos para la salud en sus comunidades. Ellos identificaron cuatro temas, cuatro temas de inversión, educación, reclutamiento y retención, transferencia de conocimientos y invertir en las comunidades. Dentro de los objetivos del plan está aumentar la cantidad de trabajadores de salud, aumentar la participación comunitaria en la toma de las decisiones sobre los recursos humanos, así como aumentar la cantidad de trabajadores Inuit en las áreas de salud y bienestar, aumentar la cantidad de modelos de atención que respaldan las prácticas Inuit y contemporáneas, aumentar el acceso a los programas y certificados a fin de ayudar a los estudiantes y trabajadores de la salud a proporcionar una mejor atención, que sea culturalmente segura y mejorar la calidad de vida laboral para retener a los trabajadores de la salud en las comunidades. Como habrán visto, tenemos muchas, identificamos más o menos las mismas limitaciones, identificamos más o menos los mismos éxitos y estamos identificando las mismas cosas para poder movernos hacia adelante. Dentro de mi última lámina está los desafíos que los Inuit han identificado, entre ellos tenemos los enfoques que no distinguen dentro de los diferentes pueblos aborígenes, esto es algo que es interno dentro de Canadá, pero nosotros no apoyamos políticas que incluyen aborígenes como un solo grupo, debido a que tenemos grupos que son muy distintos con necesidades diferentes. Entonces, una sola política no es incapaz de abarcarnos a todos. Necesitamos una política que diferencie entre Inuit y Primeras Naciones, y no solamente eso, que la política sea suficientemente flexible para ajustarse a la realidad de cada región. Segundo, el financiamiento de ARI debe enfocarse en las prioridades específicas de los Inuits impulsadas por cada una de las regiones. Y esto es un comentario sobre el punto anterior. Gracias. 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 Gracias.